Mi niño al pensar lo que hoy no pienso Me pregunto y explicármelo no sé ¿Por qué motivos alejados tanto tiempo Si ambos sabíamos que no podría ser? Cuando el destino de nosotros se burlaba Por su dominio nos hacía encontrar Nuestros ojos sin lágrimas lloraban Porque el amor no nos podía separar Tú serías la barca sin marino Yo sería el marino sin la barca Tú en el mar perdida entre las horas Yo en la orilla esperando tu llegada Nuestro amor hoy nos lleva por la vida Sin envidia, sin rencores, sin dolor Sonriendo con los brazos extendidos Es infinito lo que abarca nuestro amor Al verme así me pregunto el porqué Aquel porqué que nos hacía separar ¿Qué habría sido de ti y de mí en el mundo Si yo mi orgullo no lograra dominar? Tú serías la barca sin marino Yo sería el marino sin la barca Tú en el mar perdida entre las horas Yo en la orilla esperando tu llegada Tú serías la barca sin marino Yo sería el marino sin la barca Tú en el mar perdida entre las horas Yo en la orilla esperando tu llegada Tú serías la barca sin marino Yo sería el marino sin la barca Tú en el mar perdida entre las horas Yo en la orilla esperando tu llegada Tú serías la barca sin la barca Tú serías la barca sin marino Tú serías la barca sin marino Yo sería el marino sin la barca sin marino Yo sería el marino sin la barca sin marino Yo sería el marino sin la barca sin marino